¿Quién es lo que invitará? Solamente, Dios del cielo, una melodita que nos lloré De la parte de la chiquitira ¿O qué es eso? ¿O qué tiene eso? ¿O qué es eso? ¿O qué es eso? Tu chiquitira, yo quiero seguir abajo sin el sol Pero jamarita, yo quiero seguir los pasos, para el presidente Y aunque te enviate el abrazo ¿O qué es eso? ¿O qué es eso? ¿O qué tiene eso? ¿O qué знакомo? ¿Mi busco? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!